En el mismo momento, ¿no?, en septiembre del 2013, el año pasado, y hemos trabajado juntos en este taller de parte de una manera muy, como diría, con mucho entusiasmo, ¿no? Porque cada uno de nosotros, creo, descubríamos la realidad de las obras, ¿no? Las obras eran todas en unidad, ¿no? Había centenas de tallas, centenas de tallas, etc. Y este trabajo de sufrimiento, de este juego, digamos, de despertar, hemos despertado a nuestras toneladas, ¿no? Estaban como dormidas en el taller, que además es un lugar un poco frío, porque tiene un techo de vidrio, ¿no? Y fue un trabajo muy emocionante porque realmente creo que este grupo que formaba, hemos descubierto una obra y, claro, los curadores con su conocimiento de la historia del arte, han ellos podido analizar este trabajo y en el libro, digamos, se ve cuánto interesante y la importancia de este trabajo. El libro es un trabajo que creo que era distinto de este trabajo de presentación. Creo que es para nosotros poder publicar este primer análisis de la obra y también la posibilidad de llevar una forma de testimonio, ¿no?, de lo que el pintor. Y yo, en parte, publiqué en este libro unos textos, unos correos de mi padre. Y yo quiero, ahora que tengo la oportunidad, la palabra, esta tarde, así, leyendo algunos pequeños textos. No voy a hacer muy largo, pero me gusta la idea que pueda de esta manera venir a través de mi palabra.